Buenas tardes, mi nombre es Thiago López. Hoy vamos a hacer un experimento. Precisa indicar uno que es obvio. Una botella plástica. Primer paso. Se divierte el vinagre a la botella plástica. Vamos a ver. Les dejamos el acabamento serio. Si quieren voy a hacer uno o dos. Puedo por lo menos voy a echar una cucharada. Levanta un poco ¿Viste? ¿Ya vas a inflar más? Estoy grabando Cuando salva una ración química A unir el picaronato con el pinato Y libera un gas que se mantiene No ¿Y por qué? No 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 ok